Bienvenidos una vez más a este, su programa, La Voz Amiga, con la doctora Norma Alicia. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Bienvenidos, bienvenidos una vez más a un nuevo programa de La Voz Amiga, con la doctora Norma Alicia. Bueno, estamos en un clima bastante interesante. Un día hace calor, otro día hace frío, otro día hay tormenta. Todo lo que pasó ayer por la parte de Berry, que bueno, tengo muchos amigos que viven por allá y gracias a Dios están todos bien, pero ha sido lamentable la situación de que mucha gente ha pasado con este tornado huracán que hubo en estos días. Y nosotros prácticamente tuvimos una lluvia espectacular con de todo, de todo, de todo. Pero bueno, ahí vamos, como siempre, estando en sintonía con ustedes y trayéndole lo mejor para cada uno de ustedes en este día tan especial, diría yo. Bueno, ¿qué tal, qué 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 tal. Y bueno, ya se van a los que les gusta el calor, ya se vienen los días de bastante, bastante calor. Y lógicamente también hay un poquito, se ve un poquito más de alegría en lo que es por acá, que yo siempre digo en las alturas, cuando uno mira abajo, la gente como que está más alegre, dado que hoy día se han abierto tantas cosas que hacía como nueve o diez meses que no teníamos, y volver ahora a los restaurantes, volver al cine. Bueno, les cuento que ya Marcos, ya el hermano, ya le sacó su ticket para este martes de ir a ver la película así que está muy entusiasmado para ir a ver la movie, que es una saga que hemos estado viendo por años y años. No, Space Jam. Mi querida Norma, muchísimas gracias. Quiero felicitarla por ese tremendo acierto que tuvo, en el cual usted mencionó quién iba a anotar el gol y quién iba a ganar. Mi querida Norma, ¿dónde está el aplauso? Felicitaciones para usted. ¿Qué nos tradamos? ¿Qué mosul? Hay que consultar con nuestra querida Norma. Si alguien quiere predecir el futuro, solamente hay que llamar al teléfono 1-800-NORMA-SABE. Norma-SABE, ya. No, la verdad que fue algo increíble eso, fue algo muy, muy lindo. Pero, bueno, quiero dar las gracias. A veces tenemos nosotros días, ¿cómo podríamos decir? Días buenos, días malos, días de, qué sé yo, de sorpresas. Y hoy día fue un día de sorpresa para mí, en medio de tanta tristeza a veces que uno tiene, ¿no? Este, pero fue algo muy, muy, muy sorprendente lo que sucedió hoy día, que recibí a, se los voy a leer, estoy buscándolo, lo que, digamos, una, ¿cómo podríamos decir? Un reconocimiento, esa es la palabra. Entonces, ha, recibió hoy día, dice, se le otorga el certificado y el premio a la doctora Norma Alicia Beatriz Chaupiz, en calidad de homenaje y reconocimiento a su incansable e intachable trayectoria en los medios y artística multi-talento destacada del presente año. Es un certificado de premios internacionales que se llama Coronaciones de la DOCTA en Córdoba, Argentina. Y recibir esto fue bastante emocionante para mí. Hay que ir a los premios, ahora hay que ir a buscar el premio. Así que, este, muchísimas, muchísimas gracias a la organización de la DOCTA. Muchísimas, muchísimas gracias a la doctora Guadalupe Cañete, ya Sabrina, que es su hija, que es presidenta y vicepresidenta. Muchísimas gracias por este reconocimiento de tantos años de trayectoria de cuando empecé en la radio. O sea, yo la radio la comencé, digamos, en aquel tiempo que era, no había, digamos, esta plataforma digital. Y me acuerdo que cuando yo comencé la radio tenía tan solo 17 años. O sea, que los años pasaron. Y después ya seguir en lo que es la televisión y volver otra vez a lo que es la radio en esta plataforma digital. Y bueno, también nos estamos preparando. Ya no solamente se han abierto los restaurantes, sino que ya vamos a poder ir a hacer lo que se llama los reportajes. Ya vi ya que el 30 de julio es el primer partido de los Blue Jays. Así que, José María, a ver si sacan las credenciales para ir a los de los Blue Jays, vienen Raptors. Y algo bien interesante que desde ya hay que ir, vamos a tener que hacer algo acá con María, Renato y los de Frecuencia Deportiva. Porque ya se confirmó que en el 2026 viene la Copa. O sea, el 2022 todos sabemos que la Copa del Mundo es en Qatar. Pero el 2026, señoras y señores, está confirmado Vancouver. Y con las sedes también en diferentes lugares como Toronto, en diferentes otros lugares. Así que el Mundial de la Copa de Fútbol, de Sáker, va a ser después del 2022, el 2026 en Qatar. Así que los de Frecuencia Deportiva vamos a tener que ir a diferentes lugares. Entonces, esperemos que podamos ir todos a diferentes lugares donde se va a realizar la Copa en el 2026. Mi querida Norma, acuérdese de que ahora ya hay pasajes para la luna y yo ya estoy haciendo la recolección a ver si la vamos a mandar a la luna. ¿Y por qué me quiere mandar a la luna a mí? Acuérdese que todos los millonarios están comprando sus pasajes. Vaya usted con María y nos dejan nosotros aquí. Váyase de luna, de miel. O si no, Renatito. Pero bueno, sería interesante, ¿no? Bueno, sin más preámbulo, quiero darle la bienvenida a mi invitado en el día de hoy. Y como yo puse que teníamos, va a ser bien interesante porque en eso de las historias, la música, y vamos a conocer un poquito la historia. Yo conozco, digamos, a la esposa de Bernardo, que es Carmen, la conozco hace muchos años. Ella es peruana y por medio de, ok, ya sé que la tiene en línea, por medio de Pedro pude conocerla porque tenemos ese afín de estar en las cosas cristianas. Y me había hecho mención ella hace muchos años de su esposo, que es cubano. Así que vamos a hablar un poquito en el día de hoy. Vamos a conversar. Vamos a darle la más cordial bienvenida a Bernardo y a Carmen. Así que con nuestro aplauso, me pregunto la bienvenida. Sí, sí, sí. Y como digo yo siempre, siempre, siempre que yo me he hecho bien popular, digamos, por eso la hora del fashion ya se terminó, porque si no ya llega el punto que no veo nada. Pero bueno. ¿Qué tal, Carmen? ¿Qué tal, Bernardo? Bueno, bienvenidos a La Voz, amiga. Un gusto poder compartir con ustedes. Gracias, gracias. Gracias a ustedes también por la invitación. Muchas gracias. ¿Estamos bien? Chévere. Qué bueno, qué bueno. La verdad que es un gusto poder compartir con ustedes. Hacía tiempo, digamos, que teníamos ganas de tenerte, porque sé que eres un artista dentro de nuestra querida comunidad. Y que nos contaras, digamos, un poquito acerca de tu trayectoria, de cómo entra, digamos, esa pasión que tú tienes por la música. Sí, claro. Bueno, yo, primero que nada, nací en Cuba, en La Habana. Y en el año 1967, el 7 de octubre. Y apenas cuando yo tenía cinco años, estaba sentado yo en el aula, allí en el cupitre. Y estaba cantando. En un tránsito donde hay un cambio de un profesor a otro, ¿no? Y mientras yo cantaba, entraba la profesora. Y cuando yo la veo, yo me asusto. Y ella me dice, no, 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 no te caí, no te caí, sigue cantando. Y entonces yo sigo cantando y ella me dice, ok, ven conmigo. Y me para frente al aula y le dice a los alumnos, hagan silencio todos. Quiero que él cante la canción que él estaba cantando y yo quiero que ustedes escuchen. Y entonces yo empiezo a cantar la canción. Y cuando yo termino de cantar la canción, entonces todo el mundo me aplaude. Un aplauso tremendo, ¿no? Y esa fue la energía. Ese fue el motor por el cual me dijo de que yo podía cantar, ¿no? Y entonces la profesora mía fue, me saca del aula y me dice, ven conmigo. Y yo dije, bueno, seguro que me va a llevar a la dirección. Y me lleva a otra aula y le dice a la profesora que está dando la clase, espera un momento, espera un momentico ahí. Quiero que escuches a este muchacho, canta la misma canción que tú cantaste. Efectivamente canto la canción y bueno, el aplauso fue inmenso también. Y de ahí entonces ella fue a hablar con mi mamá y le dice de que me llevará a una escuela de música que hay allá en Cuba. Y ahí empezó todo. ¡Guau! O sea que desde chiquito tienes ese sentir, digamos, esa pasión por lo que es la música. Sí, sí, claro, sí, sí. O sea que tus primeros pasos fueron allá en Cuba hasta que llegas a Canadá o estuviste anteriormente en algún otro país. No, 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 no. Yo, todos mis primeros pasos fueron ahí en Cuba. Ya cuando tenía 18 años, estaba en el servicio militar. Y no por suerte, sino, yo diría por desgracia, estaba en una escuela de cadete, que me obligaron a estar ahí en la escuela de cadete. Y entonces ahí pasé un año, un año y medio. Pero mientras los profesores daban clases, clases de táctica y de todas esas cosas que esta gente tienen en su cabeza, yo estaba componiendo mi música. Yo estaba escribiendo. Hasta que bueno, ya yo cojo y pido la baja, porque no, eso no, mi mundo no era nada de militar, ni de armamento, ni de guerra, ¿no? Y después de ahí, entonces ya, cuando salgo del servicio militar, empiezo a cantar en una primera orquesta, una orquesta aficionado, aficionado, dando mis primeros pasos como en orquesta de salsa y de son, ¿no? Ajá. Y después entonces empiezo a cantar de solista, canto las canciones de José Feliciano, José José, José, los boleros de Vicentico Valdés, y esa es la escuela, esa es la escuela, las canciones de Benimoré, ¿no? Y también un poco de influencia de la salsa de afuera, ¿no? De José Feliciano, que diga de este, de José Alberto el Canario, Oscar de León, Gilberto Santa Rosa, O sea, y todas estas gentes, que son una escuela para mí, todos, o sea, lo mismo en Cuba, que en Puerto Rico, que en Venezuela, que en Panamá, que en República Dominicana, en cualquier parte, todos los merengueros, todo, todo, son una influencia para mí. Y después entonces yo empiezo como profesional, cantando en diferentes orquestas, y también en espectáculos, donde hay bailarinas, y entonces ya para el 2000, vengo con una agrupación, somos seis músicos, incluyéndome a mí como cantante, y seis bailarinas, y llegamos aquí en Canadá. Y aquí nos quedamos todos. Una historia bien bonita, y aquí conocí a mi esposa. Ahora, no, interesante esa combinación, ¿no? Cubano-Peruana, es algo, ¿cómo te sentí con esas raíces, digamos, incaicas, ¿no? Un poco diferentes a ustedes. Sí, sí, claro, claro, somos, o sea, en aquel tiempo, en el 2000, en tres meses después que yo llegué, la conocí. Y por supuesto, éramos dos mundos totalmente diferentes, ¿no? Claro. Nos conocimos, nos conocimos en la iglesia, íbamos a la iglesia, yo compartí lo que yo tenía como cubano, ella compartió lo que tenía como peruana, y al final entonces ya ni soy cubano ni soy peruano, soy de los dos lados. Claro, exactamente, eso es lo que pasa, ¿no? Eso es lo que pasa. Ahora, en la música, digamos, hasta incluso en la música, porque la música cubana, digamos, es única, pero cuando entramos a todo lo que es la música peruana, es una exquisitez en lo que es diferentes, diferentes, claro, diferentes ritmos. ¿Te adaptas o cantas ritmos de ellos también? Sí, claro, claro, también, también, no, yo me adapto, inclusive, yo hice un CD allá en Perú, porque mi esposa fue la que me empujó, ¿no? Me dijo, ¿por qué no te atreves y haces tu música en Perú con esos músicos peruanos? Y yo no hay ninguna diferencia, esas gente tocan el son como el cubano, igual, igualito, igualito. Y yo lo hice, y estuvo bien bueno, y me mezclé con toda su música y con sus bailes también. ¡Wow! Y es chévere, porque con su música me he enriquecido un poco más, ¿no? Qué bueno, qué lindo, o sea, es algo que ya lo llevas ya, bueno, pero yo creo, no, que ya el músico siempre tiene esa pasión y puede estar, digamos, tocar lo que sea. Ahora, yo tengo entendido que en el día de hoy no vas a deleitar con alguna canción, no sé si estás preparado. Sí, claro. Ok, entonces. Claro, claro, que sí, ahí tengo una buena salsa que la hice este año en Perú. Yo también te voy a deleitar con un bolerazo, un bolerazo que le canto yo a mi Dios, porque siempre hay que cantarle a nuestro Dios, y va a ser, es un espectáculo, así que cuando quieras. Cuando quieras, adelante. Ok, chévere. ¡Vamos! 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 Una querida amiga en Argentina que me está preguntando si puedes, o sea, tengo que pasarle tu contacto con tu permiso, que te quieren hacer una nota para los medios de Argentina! ¡Sí, claro! ¡Vamos! 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 Y es hermoso, digamos, poder, este, tener, estos talentos que son nuestros locales. A veces yo siempre digo, ¿no, siempre son lindos los talentos que ya los conocemos por año, pero a veces lo más lindo es darle ese apoyo y darle esa participación a veces se gastan miles de dólares por traer a las estrellas y acá dentro de nuestra comunidad están estrellas también y que necesitan el apoyo de que se hagan conocidos más, que se hagan conocer más y que cuando vengan los eventos futuramente que los llamen porque prácticamente son nuestros artistas, nuestros queridos artistas locales Sí señor, sí señor Bueno, me dijiste que tenías también un bolero, ¿no? A mí me encantan los boleros Sí, claro Así que bueno, te esperamos entonces Sí, esa música esa música romántica y esa música especialmente peruana Así que, mira, prepárate un tango para cuando vayas a Argentina Y lo preparo Claro, claro Claro, ve preparándote algún tango cuando mi amiga Leti te entreviste porque sería fabuloso digamos un cubano que cante un tango o sea, sería único Así que bueno, ahí lo dejo contigo Sí, claro, claro Mira, sabes que yo tengo algo que es interesante Yo siempre digo que el músico o el cantante tiene que gustarle todos los géneros Oh, claro Y tiene que invadir todos los géneros ¿Por qué? Porque eso te da más vida Eso es una más vida y te da más desarrollo a lo que es la improvisación musical Eso es muy importante y claro que sí yo canto un tango yo puedo cantar cualquier cosa Claro, pero digamos en ese punto sí, estoy estoy, digamos comparto contigo pero también hay que considerar algo o sea, las personas como 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 no solamente tienen esa pasión sino que también hay otra cosa que a veces muchos artistas a veces se 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 enfocan en un solo ritmo en un solo la cosa porque no tienen una preparación de lo que es la escuela de música cuando uno estudia música y si sos de conservatorio y si son como como ti como vos que lo llevas ya en la sangre que sabes música podés cantar cualquier sonido cualquier ritmo ese se la y lo primero lo primero no sé si te acordás cuando uno lo primero que te enseñan en el conservatorio música es el arte de combinar los sonidos juntamente con los tiempos claro pero y si te digo y si yo te digo algo si yo te digo que cuando la profesora a a le dijo a mi mamá que me llevara a la escuela de música no me llevó bueno acá tenés muchísimos 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 saludos la escuela mía es la escuela la escuela mía es la escuela de una de la vida dos de los grandes cantantes que yo me enamoré de ellos como el Benny More no como te dijo ahorita como Vicentico Valdés la misma Celia Cruz como se llama este Cheo Feliciano y como yo estaba en diferentes orquestas yo era un atrevido me acercaba a los por ejemplo a los que tocan trompetas o el pianista y veía las partituras y decía esto que dice aquí y que dice acá y que nota es esta y que nota aquella y entonces aprendí con ellos ve porque ellos si fueron a la escuela claro pero yo aprendí con ellos hay una hay una música yo no sé si tú sabes como cubano casi todos los cubanos lo saben que esa creo 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 que se llama el danzón hay una música que es muy muy pero típica de los que cantaban creo no me acuerdo era tal vez tú te acuerdas Sibonet Sibonet claro ¿cómo era lo que cantaba en el club? algo tenía ¿cómo era el nombre de los que lo cantaban en el club? bueno son varios son varios y uno de ellos era ¿cómo se llama este? Barbarito Díez exactamente Barbarito ya Barbarito exactamente bravo bravo cantando el danzón claro y los generazos esos que él cantaba con el ritmo de danzón también ya esa Sibonet es única o sea cuando uno la la escucha ¿no? con esos grandes maestros había otro que se llamaba creo de apellido Ferrer Iber o algo así era Efraín Ferrer Efraín exactamente él yo la tengo por él cuando canta ay pero eso es algo que te hace vivir te hace gozar esa y son canciones son canciones antiguas 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 y nuevas sí porque yo siempre digo que cada vez que tú cantas un un tema musical es nueva en el momento que la estás cantando no importa de qué año sea pero en el momento que tú la estás cantando es nueva porque te revive el alma claro claro esa cuánta gente no bailan tú misma tienes que bailar algún tema que se dice que es viejo pero tú lo bailas sí es verdad es viejo pero las nuevas modificaciones que le han hecho lo transforman nuevo claro casi pasa también con los boleros te reviva te resucita a lo mejor tú llegas del trabajo cansada y en cuanto pones un tema de eso ese mismo danzonete por ejemplo de barbarito que lo cantaba barbarito y tú empiezas a escuchar ton ton tin ton 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 no no cómo no te va a levantar cómo no se te va a quitar el cansancio que llena de energía y de vida claro es cierto es cierto bueno aquí tienes muchísimos pero muchísimos comentarios eh de de Argentina de diferentes lugares acá tienes a que dice Víctor Manuel Cabero Villanueva sí tremendo cantante peruano eh acá dice se armó la rumba se armó la rumba mándame le saludo a Víctor Cabero sí sí gente de Argentina que te está viendo a Sar mis saludos para todos ellos sí ala callao ah bueno muchísima muchísima gente muchísimos comentarios y aquí tengo tengo una pregunta para después que te la voy a hacer de que me están preguntando de Argentina eh bueno así que bueno quieren escuchar más música la gente así que qué te parece si vamos con otro si cambiamos un poquito y nos vamos con algo un bolero nos vamos con el bolero va nos vamos con el bolero este es un bolero este es un bolero que yo también eh eh compuse y que habla acerca de Dios ok para que la gente sepan de que en todo momento aún en los momentos más difíciles de nuestra vida en medio de todas las circunstancias en medio de cualquier cosa que esté sucediendo a donde quiera que uno va Dios va con uno amén y siempre nos da fuerza y nos enseña a no rendirnos jamás ante nada que él siempre va con nosotros suceda lo que suceda amén vamos para allá vamos suceda lo que suceda él siempre está nunca te olvides siempre siempre si si tienes tu pareja allá baila tu bolero suave ritmo con ella con él eres mi Dios y nada en el mundo me podrá cambiar mi manera mi manera de pensar mi manera de amarte no te puedo negar me das valor y me enseñas como el ángel y me enseñas como el ángel a volar no dejas que me rinda no importa no importa cuál tormenta no importa cuál tormenta yo tenga que enfrentar y llenar y llenar mi alma de tu paz y llenar mi alma de tu paz caminando en tu presencia sin dudar y como nunca donde yo estoy tú siempre estás y renuevas mis fuerzas al andar paso a paso me llevas a donde estás y y como nunca contigo al fin puedo dolar puedo dolar no importa lo que suceda por eso estoy aquí porque sé que él está aquí me das valor y me enseñas como el ángel a volar no dejas que me rinda no importa cuál tormenta yo tenga que enfrentar y llenar mi alma de tu paz caminando en tu presencia sin dudar y como nunca donde yo estoy tú siempre estás tú siempre estás y renuevas mis fuerzas al andar paso a paso me llevas a donde estás y como nunca contigo al fin quiero dolar yo no estoy encerrado entre cuatro paredes no el va a contigo donde quiera huela huela alto y renuevas mi fuerza y renuevas mis fuerzas al andar paso a paso me llevas a donde estás y como nunca como nunca donde yo estoy tú siempre estás así como nunca contigo al fin puedo volar volar violar wow hermosa hermosa alabanza en ese ritmo de bolero bernardo las canciones las compones vos o si si las compongo yo y mi esposa también tiene cuatro temas como eh coautora conmigo que bueno ella escribe que bueno que lindo no la gente acá te están mandando saludos desde ah Dix Daniel Dixon desde New Jersey a ver quién más wow Efraín Carías Reynaldo bueno tenés oh mis bendiciones para todos ellos sí muchísimas 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 personas muchísima gente está en estos momentos eh escribiendo y porque como dije no eh ese ese es es la importancia de nosotros digamos de los de los que hacen los eventos de los promotores de promocionar a los artistas locales eh yo siempre hago hincapié en eso porque es muy importante ya sea en el área digamos porque vos también tenés mucha música cristiana ya sea en el área cristiana como también en el área secular eh y es bueno digamos promocionar a a los cantantes bueno que los promotores que nos están escuchando para los próximos eventos eh puedan promocionar a todos nuestros cantantes locales eh y que son este prácticamente nuestros de nosotros acá eh hay una pregunta que me están haciendo desde Argentina ya que al principio dijimos que eras eh que sos de Cuba me está preguntando Leti Hansen cuál es tu opinión eh de lo que está en estos momentos padeciendo tu pueblo imagínate esa es una pregunta ya ya mi cara te lo dice yo soy cubano primero que nada y antes que ser antes de ser cantante antes de ser cualquier otra cosa en este mundo lo más importante es la libertad así es la libertad la libertad si tú no tienes tu libertad no tienes nada esa es una de las razones por la que yo vivo aquí en Canadá esa es una de las razones por la que nosotros nos quedamos aquí en Canadá y para mí el pueblo se ha levantado en el momento preciso y a veces la gente dice de que se demoró 62 años sí es verdad desgraciadamente el pueblo vivió programado a base de mentira y de doctrina totalmente falsa que ellos mismos la creyeron y que ellos mismos le dieron el poder a a a a Fidel y a todos los Castro pero pero ya despertó ya despertó lo único que yo lo que veo es que muchas veces cuando nosotros vamos a hacer una ¿cómo se llama? una manifestación pacífica desgraciadamente si te si uno ve la historia que siempre han sido engañados nunca con flores te van a dar flores te van a dar con palo y eso es lo que lo que han hecho el imperio comunista le ha dado con palo han matado y han hecho tantas cosas que para mí parecer mi gente no se prepararon como se tenían que preparar porque a veces desgraciadamente hay que formar un rollo bien grande y si me atacas con palo yo también te voy a atacar con palo porque desgraciadamente es así pero claro para la persona que mandó hacer la pregunta dígale que yo estoy a favor de mi pueblo de mi pueblo 100% a mí no me importa si esto sale allá en Cuba si lo ven a mí no me importa no me interesa nada de eso yo no creo en el comunismo para mí eso es algo que es totalmente lo último pero pero respeto a aquellos que son comunistas pero yo estoy 100% con mi pueblo mi pueblo necesita ayuda mi pueblo necesita defenderse mi pueblo necesita prepararse todavía más para lo que viene porque el imperio comunista no va a parar ellos van a hacer lo imposible por acabar con ellos la persona que te hizo la pregunta dice excelente respuesta porque estamos del lado de lo que es la libertad chévere así es así que estamos de acuerdo qué mensaje tú le darías digamos a los músicos porque hay muchos jóvenes que tienen ese deseo de encaminarse de proyectarse en la música especialmente a la juventud a los que recién empiezan qué consejo tú le darías como teniendo esa experiencia ya que tienes de cantante de autor que tus pasos tal vez no fueron tan fáciles qué es lo que tú le dirías a los que recién están comenzando bien sencillo bien sencillo o sea yo les diría a ellos de que no demuestren lo que son sino que hagan lo que son no lo demuestren porque muchas veces tú quieres demostrar quién eres cuando ya realmente tú lo eres lo que Dios te ha dado nadie te lo va a quitar sino que den que saquen lo que tienen adentro que lo compartan con la gente que lo disfruten con la gente que cuando lleguen a cualquier lugar que lleguen a levantar a aquel que está caído a la persona que está cansada a la persona que está triste que cuando tú empiezas a cantar tu salsa o tu bolero la persona se llene de energía y se transforme en el instante o a lo mejor hasta alguien que está enfermo en ese instante se puede sanar uno no lo sabe pero Dios sí eso yo le digo a ellos que canten que hagan o toquen música que lo den sin competir con nadie eso es lo principal bueno vos sabes que el tiempo en la radio como en la televisión siempre nos apremia pero bueno antes de cerrar todavía nos quedan unos minutos pero tenés algo que me están pidiendo otra salsa o cumbio o merengue lo que tenga así que claro por supuesto aquí te esperamos ok chévere ahí vamos vamos para allá pero dígale que tienen que bailar claro a los que están viéndonos Bernardo les aconseja que baile bueno nosotros acá en los estudios de repente por ahí en la cabina está bailando María con Renato con José María así que vamos a ver qué pasa vamos 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 Ángel, te vi de nuevo Pensé que te había olvidado Sentí mi corazón apagado en silencio Y de nuevo a revivir Ángel, te vi de nuevo Pensé que te había olvidado Sentí que el tiempo paró Y de nuevo estaba en el mismo lugar Donde tú y yo nos conocimos Hicimos del amor algo divino Nuestras mentes salientes Volaban de amor y deseo Pero el destino nos separó ¿Cómo puedo olvidar Un día soñamos? ¿Cómo puedo olvidar los besos que sentimos? Todo era diferente ¿Cómo puedo olvidar lo que un día soñamos? ¿Cómo puedo olvidar los besos que sentimos? ¿Cómo puedo olvidar lo que un día soñamos? 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 La vida pasa en falsa, te sigo recortando Yo me quedaré contigo, si es que tú me lo permites Quiero revivir esos momentos junto a ti, esos momentos divinos Aunque pasen los años, aunque pasen los años Te sigo recortando Agárralo, vamos, epa Vamos, epa Sube Aquí está mi esposa gozando, aquí bailando, ya tú sabes Ahí Quieres salir en cámara Aunque pasen los años, siempre te recorreré Yo siempre te amaré Un saludo a tu radio, un saludo a tu radio Porque me pasea por el mundo entero, me mantiene Y eso me gusta, eso me gusta Y eso me gusta, eso me gusta, eso me gusta, eso me gusta Esa es mi esposa, la que yo quiero a nadie más Eso es todo, 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 todo Si la agarro La quiero, la quiero, la quiero, la quiero, la quiero y la deseo Eres tú la que más yo anhelo Eres tú la que yo quiero La que me llena con todo tu pecho, con todo tu beso Eres tú la que me gusta Eres tú mi consuelo Eres tú mi consuelo Vamos a gozar, vamos a bailar, vamos a gozar, vamos a bailar Todo el mundo bailando, todo el mundo gozando Mira, 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 mira Estoy caliente y yo no puedo parar Oye, no se olvide, no se olvide, mi gente te entera A mi canal, a mi canal y a YouTube No se olvide de mi página del Facebook Vamos a gozar, mira, vamos a gozarnos todo Vamos a gozarnos todo, 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 todo Que es tú la que me gusta Ahí Oye, esto se puso caliente Cuba y Perú Anda Así como anoche Así como anoche Sabor Un mini recital hemos tenido con Bernardo el día de hoy Bernardo, la gente me está preguntando si tienes CD para vender o cómo pueden conseguir tu música Sí, sí, tienen que entrar a todas las plataformas Yo estoy en todas las plataformas en Spotify, en Apple Music, en Amazon Estoy en YouTube Y en todas las plataformas Digitales Ellos pueden entrar allí Ok Bueno Bernardo, yo la verdad que ha sido maravilloso poder tenerte Y yo a mis invitados siempre le hago la pregunta del millón Y la pregunta del millón, sí, siempre Otra pregunta del millón Otra, la pregunta del millón ¿Cuál ha sido el momento más satisfactorio en tu vida? Ya sea en lo personal, profesional, familiar ¿Cuál ha sido? El momento más satisfactorio Ajá, sí El momento más satisfactorio de mi vida Es haber encontrado a una esposa tan maravillosa Donde me ha empujado en todo momento Para, para Eso es independientemente de Dios Tú sabes, Dios está por encima de todo Pero ella me ha empujado Hasta llegar aquí Y no solo eso, también me ha enseñado Me ha empujado a poder estudiar A investigar acerca de las cosas De este mundo La mente del ser humano Todas esas cosas Y a través de eso Por el empujón de ella He logrado tener a paz en mi corazón O sea, he roto todas las sombras ocultas Que he tenido Desde mi niñez Esas sombras se han caído Precisamente porque como ella me ha empujado A través de su perdón A través de su amor Yo me dedico O sea, en el momento que yo no estoy haciendo música Estoy creando Estoy estudiando Estoy haciendo otras cosas Para poder crecer más ¿Ve? Ese es el momento más satisfactorio Lograr tener la paz de Dios Amén ¿Qué mensaje le quisieras dar a la comunidad? Ya para ir ya cerrando ¿Qué palabras le darías a la comunidad? A la comunidad Lo acabo de decir ahora mismo Y lo voy a volver a repetir Lo más importante En nuestra vida En nuestra vida Es la paz de Dios Amén Cuando tú logras ser una persona Que perdonadora Una persona que ama Una persona que Que busca siempre Hacer el bien en todo momento Y principalmente Sin juzgar a nadie Sino cada vez Que mirándote en el espejo Y sacando de ti Lo que no es de Dios Porque cada uno En este mundo Cada uno Mujer Hombre Niños Niñas Ancianos Ancianas Cada uno Tiene el amor de Dios A veces está oculto Hay que sacarlo Eso es lo que yo le Amén Tal vez cuando me invites La próxima vez Tengo un tema que se llama Es el amor Amén Qué bueno Sí, la próxima vez Tiene que venir a los estudios Para que se arme Se arme la rumba Como dicen acá Tus seguidores Que todavía siguen Todavía siguen Ahí estaré Claro que sí Ahora Bernardo ¿Cómo te consigues? De repente hay algún promotor De repente hay alguien Ya pasé ya tus datos Para Argentina Para que te entrevisten Pero ¿Cómo la gente Te consigue? Estás en Facebook En Instagram ¿Cómo te sigue la gente? Estoy en Facebook Estoy en Instagram también Ok ¿Con qué nombre estás? Con Bernardo Ramírez Ok El Facebook mío es Bernardo Ramírez Ok Y en el Instagram Es Bernardo Ramírez Ok En el Instagram Cualquier cosa Tú le preguntas aquí A mi manager Mi esposa Ok O sea Esa es otra cosa Ella es la manager Tu manager Es tu esposa O sea Si hay alguien Mi esposa La que me empuja Claro Si hay alguien Que quiera hacer algún contrato O algo Para Tiene que conversar Con tu esposa primero Ok Claro Claro Es más bonito Tú sabes que A veces uno Como cantante No debería ser uno El que da la imagen De No, no, no Yo prefiero que sea ella La que Claro Bueno Bueno, por lo que yo veo Lo que yo veo En el Instagram Tú tienes dos Bernardo Ramírez 90 Y Bernardo Ramírez Moore Ajá Ajá Ya, eso es lo que veo Porque acá estoy entrando Yo a la Ya puse follow Así que a los dos Estoy entrando Para que la gente También pueda Seguirte Para que pueda Tener tu música Para que puedas Poner los updates Y todo lo que La gente le gusta Bueno Bernardo Yo te agradezco muchísimo También lo mismo A tu esposa Carmen Que hizo todo este Este contacto Para poder tener La entrevista contigo Y bueno Próximamente Dentro de unos meses más Te esperamos acá Por el estudio Para que Se armen la rumba En directo acá Como dicen todos tus seguidores Ahí yo voy Ahí que tengo un tema Que se llama Se formó la rumba En el callado Ah, qué bueno Mira, ¿no? Está bueno Así que muchísimo Que Dios me bendiga A la gente Y que te bendiga A ti también Gracias Y a todos los que están Trabajando contigo Y que estén atentos Porque vienen más temas Musicales nuevos Ajá Qué bueno Bueno, yo terminando Esta entrevista Ya después la volvemos A subir para que La puedan compartir Con los seguidores tuyos Y en el Instagram Facebook Y todas las plataformas Para que puedan tener Este momento Tan agradable Tan lindo Como lo hemos tenido Nosotros aquí Muchísimas gracias Bernardo Y Carmen Tu esposa Por haber compartido En el día de hoy Esta hermosa entrevista Y te esperamos Próximamente En vivo Y en directo Para que Como dicen acá Se arme la rumba O la pachanga Como muchos dicen Así que Gracias Que Dios te bendiga Gracias Bendiciones para ustedes También ¿Ok? Gracias 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 a ti también Bendiciones Chao Bueno, volvemos entonces A la hora del fashion Como siempre Recién me estaban reclamando Cuando entré Y los sombreros El año pasado Yo hice un show De sombreros La semana que viene Comienzo otra vez Con los sombreros Muchísimas Muchísimas gracias Bernardo Y Carmen Por haber compartido Esta hermosa Hermosa entrevista Y gracias A todos A todos Los que Se han hecho presente Digamos En el chat Voy a ir leyendo Sar Ella Leti Hansen Bombón De la radio A Johanna A Víctor Manuel Villanueva Daniel Dixon Efraín Carías Reinado Ok Tenemos muchísimos Bueno Johanna Efraín Leticia Carmen Bueno Víctor Manuel Doris Efraín Muchísimas Muchísimas Gracias A cada uno De ustedes Por haber participado Con nosotros En el día De hoy Gracias Víctor Manuel Por tus comentarios Sí Efectivamente Buena entrevista Bendiciones Tremendo cantante Y mejor persona Excelente Acá tenemos A Fernando Bautista También Doris Muchísimas Muchísimas Gracias A cada uno De ustedes Por haber compartido El día de hoy Por haber estado En esta entrevista Gracias Bernardo Otra vez Y Carmen Los esperamos Entonces En el futuro Próximamente Para que puedan Estar En los estudios Gracias Muchas gracias Por compartir Recuerde Que ya estamos en una nueva fase A disfrutar Todo lo que No hemos podido disfrutar En por Ya llevamos por dos años Creo ya Y seguir disfrutando Seguir protegiéndonos Si no se ha vacunado Ya sabe Ya que Todavía hay vacunas disponibles Y seguir adelante En todo esto Que nos toca pasar Ya hemos pasado Los momentos más difíciles Ahora Ya estamos viendo Una pequeña luz Al final del túnel Muchísimas gracias Una vez más Para los que no estuvieron Presentes al principio Del reconocimiento Que me hicieron De la docta En Córdoba En Argentina Ha sido una alegría Muy grande para mí Recibir este Este reconocimiento Este premio Que se da Digamos Internacionalmente Por la trayectoria Por tantos caminos En lo que es En los medios de comunicación Muchísimas gracias Una vez más La semana que viene Tengo una invitada Que nos va a hablar Un poquito Acerca de lo que va a pasar El fin de semana Que viene Que es prácticamente Digamos Se acercan Las fechas Patrias peruanas Y creo que Perú Está de Vicecentenario Los 200 años Y desde ya Están comenzando Los festejos Y que lo que va a pasar Aquí en Toronto La Casa Cultural Peruana Está haciendo un evento Que va a ser Este a través De las plataformas digitales Con artistas peruanos Va a ser Este algo Maravilloso Y mi invitada Betsy Nos viene a contar Lo que va a pasar Y cómo usted Se puede conectar En esa plataforma digital Para poder estar En la fiesta peruana Tienen un festival Comienza 24, 25, 26, 27 De julio Que es ya A partir de la semana Que viene también Y entonces Este También acá Para el día 28 Va a ser exactamente Lo mismo Que sucedió Digamos Con La independencia De la República Argentina Que la CN Tower También va a estar Con los colores De la bandera Del Perú Y las cataratas Del Niágara También van a estar Homenajeando Ese día Tan importante Para nuestra querida Comunidad Peruana Los veo entonces La semana que viene Y no se vaya Porque ya llega Corazón a corazón Con el pastor Directamente De Santo Domingo La República Dominicana Brígido Cabrera Esperamos que Podamos tener Una buena Y excelente conexión Donde nos traerá El mensaje Y la palabra De Dios Los espero entonces El viernes que viene Con mi invitada Disfruten Este Este fin de semana Y entonces Nos vemos Gracias por compartir Yo una semana Subo otra vez Esta entrevista Gracias por compartir Conmigo En el día de hoy Los espero El viernes que viene Y si tiene Algún mensaje O algo Llámeme O escríbame No hay ningún Ningún inconveniente Besos para todos Y los veo La semana Que viene Y enseguidita Con corazón a corazón Bye bye Mil gracias Por sintonizar La voz amiga Con la doctora Norma Alicia Escríbame a Norma Alicia Arroba Rogers Punto com O llámeme Al 416 414 0093 Mari Mami 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 Hining